Vamos a dar inicio a nuestra sesión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana número 34 de lo que va del año y la 224 desde que comenzó la gestión. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señora Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. División de la Investigación Criminal de Miraflores, mayor PNP, Max Herrera. Yo también. Jefe del Departamento de Turismo, Lima Sur, comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, mayor Luis Buon. Presente. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Aldo Ferruzzo Montani. Presente. Jefe del Escuadrón Los Salcones, comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Comisario de San Antonio, mayor PNP, Gustavo Agurto Tello. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, María Narváez Retuerto. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erken Bosman. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial titular de la 23 de Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, en representación del licenciado Luis Quintanilla Gutiérrez, el licenciado Alonso Ortiz. Al corón, señor alcalde. Muy bien, con el corón reglamentario damos por instalada la sesión. Hoy vamos a tener una sesión bastante variada. Vamos a comenzar, como es ya tradicional, con el informe de nuestro secretario técnico y después vamos a dar paso a una exposición que le he pedido al subgerente de movilidad urbana y también está el señor Perea como asesor para poder explicar un proyecto que se tiene, que además es un proyecto que debe contar con el auxilio, el concurso de la Policía Nacional para poder aligerar el tráfico en algunas zonas del distrito, como vamos a ver. Le damos el uso de la palabra al secretario técnico y después regresaremos a lo que he mencionado. Gracias, señor alcalde. Señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana, vecinos que nos siguen por Miraté. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se ha procedido a la entrega de 10 radios Tetra al escuadrón de emergencia Sur 1 con la finalidad de facilitar las comunicaciones entre la central alerta Miraflores y la indicada unidad policial. Asimismo, a solicitud de un vecino que nos acompañó el viernes pasado con relación a los camiones de desmonte que circulan y estacionan en la zona de Santa Cruz, el jefe de área número 1 ha realizado los operativos correspondientes relacionados a este tema y no hay ninguna novedad sobre el particular. Asimismo, se ha recibido una carta que a la letra voy a leer el documento. Dice, estimados señores de Seguridad Ciudadana, me es muy grato elegirme a usted para felicitar al señor José Antonio Curto Aramayo, miembro de Seguridad Ciudadana, quien encontró mi celular en el malecón de Miraflores donde realizaba mis ejercicios de rutina. Quiero felicitar en primer término a este digno efectivo de Seguridad Ciudadana por su integridad moral y honradez que ha demostrado al encontrar un objeto con valor como este Solar Galaxy 6 recién adquirido, el cual de inmediato hizo el parte y informó a sus superiores. Con este gesto, digno de reconocer, ha demostrado sus valores como hombre correcto y decente y que debe ser un ejemplo para sus compañeros de trabajo y para la municipalidad en general. En segundo término, felicitar a la Jefatura de Seguridad Ciudadana porque a través de ustedes les están inculcando estos actos y valores de corrección y honradez que nosotros los miraflorinos hoy nos sentimos orgullosos de contar siempre con ustedes. El señor José Antonio Curto es un digno ejemplo de ciudadanos peruanos que necesitamos para construir un país mejor. A usted, extensivo, mi agradecimiento al señor alcalde de Miraflores, atentamente Carolina Arias Córdoba, Comisionario de la Avenida de La Paz, 1242, Departamento 702, Miraflores. Y por último, quiero informar, como es de conocimiento público, el día miércoles se produjo un incendio en la Avenida General Córdoba 465. En su momento, el jefe de la Compañía de Bomeros número 28 y el jefe sugerente de Defensa Civil nos ampliarán este tema con relación a cómo se trató dicho incidente. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Muchas gracias. Definitivamente después tenemos temas de importancia con relación a lo último que se ha mencionado del incendio, pero lo vamos a dejar para después de la exposición que va a ser nuestro subgerente de movilidad urbana. Le damos el uso de la palabra al señor Armando Mendoza para que nos explique en qué consiste este programa, este proyecto que tenemos para aligerar el tráfico en las zonas de los cruces de Paseo de la República, comenzando por 28 de julio y queremos hacerlo extensivo a otros espacios de la ciudad, como Benavides, por ejemplo. Adelante, por favor, señor Mendoza, con su exposición. Buenos días, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito de Miraflores, vecinos de Miraflores, en esta oportunidad me complace poder dirigirme a ustedes para poder hacer una referencia de una operación que se viene realizando desde hace algunos días atrás, denominada Carril Inverso en el puente de la avenida 28 de julio sobre la vía expresa de Miraflores en sentido de oeste a este. De manera general, esta operación tiene la gran finalidad de poder evitar la congestión que se presenta en esa intersección que viene ligada a otra intersección que es la de 28 de julio con Reducto. Esta operación busca aprovechar al máximo la capacidad de la vía teniendo en cuenta que la fase del semáforo permite contar con un tiempo aproximado de un minuto en el que el puente, en el sentido opuesto, se encuentra libre de vehículos, habilitándose un carril de ese espacio para permitir el giro a la izquierda, es decir, para aquellos vehículos que ingresan o quieren ingresar a la vía expresa y permitiendo el ingreso de hasta dos vehículos simultáneamente. La siguiente, por favor. En esta lámina se expresa o se ve cuál es el dispositivo en cuanto a implementos que se colocan en el citado lugar. Los puntos rojos que vemos son conos que dividen ambos carriles en el sentido oeste oeste. Vemos también que se ha efectuado unas líneas punteadas a manera de camino para poder orientar el giro de los vehículos y evitar el conflicto vehículo-vehículo. Y vemos también que el separador central se ha prolongado más o menos por seis metros para inducir a los vehículos el giro de manera abierta y puedan ingresar dos vehículos simultáneamente. Dos vehículos simultáneamente. La siguiente, por favor. Además, contamos para esta operación, no es el personal que debería ser el correcto, pero la realizamos con un policía nacional para el control del tránsito, el mismo que está ubicado en el extremo este del puente, es decir, más o menos frente a TOTUS. Dos inspectores municipales de transporte en el extremo oeste del puente para apertura y cierre del carril inverso. Un inspector municipal de transporte en el crucero peatonal de la Cuara 61 de Paseo de la República frente a TOTUS, que es el que le va a brindar seguridad a los peatones que cruzan en ese pase de cebra, en ese crucero peatonal, que es el nombre, a la vez de evitar la detención de vehículos de taxis que lo hacen muy pegados a la esquina y que impiden el ingreso de vehículos a esa vía. Finalmente, un inspector municipal en la intersección de 28 de julio con Francisco del Castillo para evitar el bloqueo de la misma. Esto en razón de que la mayor parte de vehículos o gran parte de vehículos que circulan por el puente de 28 de julio voltean a la cuadra siguiente, que es la calle Francisco del Castillo. Al encontrar bloqueada el cruce, no pueden ingresar y ocasionan congestión que se prolonga hacia el puente. Esta operación se realiza de lunes a viernes entre las 17 y 30 y 20 horas. El siguiente, por favor. A continuación, vamos a explicar un poco el mecanismo que tiene, cuál se realiza esta operación. Tiene un primer evento que dura 52 segundos en el que el semáforo da verde para ambos sentidos de 28 de julio. Es decir, la circulación es en ambos sentidos libremente y los que vemos o los que constantemente pasamos por ahí vemos de que esta fila de vehículos o este carril se detiene porque desean ingresar hacia la izquierda y el paso de los vehículos en sentido opuesto no se los permite. Entonces, sin embargo, el flujo de los vehículos que van de frente sí es continuo. El segundo evento, permítame, por favor, el segundo evento, continúe. El segundo evento es el tiempo de rojo del semáforo para el sentido oeste de la avenida 28 de julio. En este tiempo, este sentido se pone en rojo y todo lo demás continúa fluyendo. Este semáforo da verde para desalojar el puente y este semáforo sigue dando pase libre y ya puede iniciarse el giro hacia la izquierda, es decir, del ingreso hacia la vía expresa por este carril solamente, por este carril. El tercer evento, por favor, el tercer evento es el despeje de los carriles que se encuentran sobre el puente en el sentido oeste oeste y la 28 de julio, del puente 28 de julio. Si esta condición no se presenta, la operación no se puede realizar. Entonces, teniendo el puente libre de vehículos en este sentido, ya podríamos tener la posibilidad de utilizar este tercer carril para poder iniciar el giro hacia la izquierda. Y es así, el cuarto evento, por favor, que luego de esta situación contamos con 55 segundos de verde para que los vehículos puedan ingresar por este carril e iniciar el ingreso en dos filas, hacia el Paseo de la República y hacia su destino que puede ser la vía expresa. Entonces, esto permite descargar una gran cantidad de vehículos. ¿Por qué? Porque en esta zona, esta zona suele congestionarse. ¿Por qué? Vamos a ver la siguiente lámina. Por las siguientes condiciones. Por los giros a la izquierda que se dan en Francisco del Castillo y la invasión de la señal no bloquear el cruce, que está pintada sobre la calzada, pero muchas veces no es respetada por los conductores. Por las múltiples opciones de giro en la intersección de las avenidas 28 de julio y Roosevelt. En esa intersección existe transporte público y vehículos privados que realizan indiscriminadamente giros hacia la izquierda, sea cual sea el sentido, y esto ocasiona mucha congestión que se prolonga. A pesar de estar más o menos a unas 600 o 700 metros de distancia, tienen influencia en la intersección que estamos tratando. El estacionamiento indebido de vehículos y la presencia de vehículos con desperfectos. Hace poco tuvimos un vehículo que se malogró sobre el puente 28 de julio y causó una gran congestión por los accidentes de tránsito y la interferencia de vía por obras que se realizan en algunos casos de manera imprevista por rupturas de tuberías de agua o de desagüe u otras similares y porque el semáforo finalmente ubicado en la intersección de las avenidas Roosevelt y Castilla no está sincronizado con los semáforos aledaños. Este semáforo tiene una característica de que tiene un ciclo demasiado largo y sus fases también no favorecen el descongestionamiento. Dicho ese paso, este semáforo está administrado por la Municipalidad de Surco con quien nos hemos comunicado de manera oficial a través de documentos sin haber tenido la respuesta correspondiente. Señor alcalde, yo quisiera aprovechar de que existe la posibilidad de poder aplicar este mismo mecanismo a otros puntos del distrito donde se presenta congestión por eso quisiera pedir su autorización para que el señor Fernando Pereira nuestro asesor externo pueda efectuar una explicación al respecto. Encantado de darle el uso de la palabra al señor Pereira pero antes de hacerlo yo quisiera preguntar cuál es el aporte que puede hacer la Policía Nacional en estos puntos. Eso no sé si lo responde usted o lo responde el señor Pereira pero la idea es que esto lo trabajemos de manera conjunta porque también conocemos que este proyecto experimental o proyecto piloto de carril reversible se ha trabajado con cierta anticipación y a veces se pueden producir hechos como de hecho se ha producido un día una problemática que un auto se malogró y los vecinos comienzan a llamar a la policía y a veces llega la policía sin conocer lo que se está haciendo y se comienza a tener mensajes disímiles entonces lo que nosotros no queremos es que se tenga un mensaje disímil un mensaje que no sea común y lo que queremos buscar es que esto sea fluido ayude a los ciudadanos que se vea también una conjunción de trabajo entre la Policía Nacional y la Municipalidad eso creo que es lo más valioso que puede haber ¿no? entonces por eso preguntaba ¿cuál es el rol o la necesidad o la importancia de y cómo coordinar con la Policía Nacional? Sí doctor al respecto antes de que el señor Fernando Pérez haga uso de la palabra quisiera hacer el conocimiento de que el desarrollo de esta operación se hizo de conocimiento tanto del señor general director ejecutivo de tránsito como del señor comandante jefe de la unidad de control de tránsito sur 1 así como de la gerencia de transporte urbano de la Municipalidad Metropolitana entonces en alguna oportunidad como usted bien lo ha indicado se presentó un problema de congestión y llegó a la Policía Nacional con disposiciones directas de que tenían que agilizar el tránsito impidieron de que de alguna manera se pudiera ejecutar esta acción evidentemente porque no la conocían o porque desconocían pero el motivo de esta presentación es aprovechando la presencia del señor mayor de la unidad de control de tránsito que tenga conocimiento de que esto está debidamente concebido de que funciona que ya se ha probado en el campo y quisiéramos comprometer su apoyo porque así como en esta intersección tenemos programado de hacer cuatro o cinco intersecciones más donde vamos a aplicar no el mismo pero sí el mismo principio para poder liberar el tránsito en muchas partes del distrito doctor que yo creo que va a tener mucho éxito siempre y cuando contemos con el apoyo de la Policía Nacional de acuerdo traslado entonces la inquietud al mayor y le preguntaría si tenemos alguna dificultad de que esto se pueda desarrollar muy buenos días señor alcalde integrante del comité no de ninguna manera lo felicito por que están colaborando con el tránsito en la ciudad y principalmente acá en el distrito de Miraflores lo que el personal de tránsito va a colaborar es en el horario que usted indicando de 17 y 30 a 20 horas y posteriormente se irá viendo si es que es factible para incrementar en los 4 interacciones o 5 interacciones que está indicando Excelente eso es buenísimo porque el hecho de trabajar digamos en conjunción nos permite tener un norte tener un orden ¿no es cierto? Entonces eso ya queda como un compromiso y vamos a seguirlo digamos ajustando afiatando para que todo salga muy bien le damos el uso de la palabra al señor Fernando Pérez Gracias buenos días señor Ricardo buenos días a todos los presentes yo quería hacer una introducción antes justamente enlazando un poco la pregunta que usted mencionaba señor alcalde y digamos yo saludo esta reunión porque es este yo creo que un papel fundamental el que juega la policía de tránsito y en general los cuerpos de seguridad y el apoyo que se pueda dar a estos operativos porque se trata de usar el escaso espacio vial que se tiene en la ciudad en general de Lima y específicamente Miraflores de usarlo de una manera más efectiva solamente durante las horas pico y eso requiere justamente como son medidas operativas requiere de mucho apoyo digamos humano no son obras de infraestructura la que se hacen que es construir una nueva vía ampliar una vía pues es justamente el apoyo humano y el trato con el usuario el que hace que estas medidas operativas sean realmente efectivas y justamente es coordinar a través de este comité coordinar justamente los esfuerzos que se requieren porque ciertamente se requieren esfuerzos recursos de personal humano y apoyo logístico en estos momentos en estos periodos son periodos de dos horas como todos conocemos en la tarde en la mañana probablemente un poco menos pero también pero fundamentalmente en la tarde son periodos de dos horas dos horas y media durante la cual si hacemos este esfuerzo en los ocho nueve puntos críticos de tránsito de la ciudad indudablemente el vecino va a recibir un beneficio importante entonces como mencionaba el señor Armando Mendoza la idea es replicar este proyecto que hicimos con carácter experimental y piloto y que ya se ha hecho en otras partes de Lima lo hemos hecho en otras partes de Lima pero que lo estamos haciendo acá en Miraflores replicarlo a otras intersecciones del distrito y un poco lo que vamos a señalar ahora por favor el siguiente este este es el proyecto que está en ejecución que ya mencionó el señor Armando Mendoza como ven ustedes en la lámina esta el proyecto no solamente es las mejoras de la intersección de 28 de julio con la vía expresa sino además una serie de medidas y mejoras operativas y funcionales a los semáforos sobre todo también en el resto de la avenida 28 de julio en los alrededores de esta intersección porque no se trata solamente de resolver el problema digamos en esta intersección ya hemos visto por ejemplo que si no resolvemos el cruce o digamos la no interferencia del cruce de Francisco del Castillo con 28 de julio el operativo que hacemos una cuadra antes no funciona entonces realmente ahí tenemos que liberar la intersección para que se pueda producir el cruce de Francisco del Castillo sin necesidad de entorpecer el 28 de julio porque eso acarraría entonces un tráfico digamos que el tráfico se prolongue hacia 28 de julio lo mismo también estamos trabajando ya vamos a ver un modelito de tránsito que estamos tratando de implementar también las mejoras al semáforo del ovalito que está en reducto las mejoras al semáforo de República de Panamá o Roosevelt con 28 de julio y el de Castilla que es importante porque inclusive el tráfico que se genera en esta intersección es tan grande a veces que congestiona este semáforo y al congestionar este semáforo se congestiona 28 de julio y al congestionarse 28 de julio el operativo también pierde efectividad entonces en ese gráfico ¿cuál es el semáforo que mencionó el señor Mendoza que lo maneja Surco? este este es el de Castilla con Roosevelt correcto este semáforo señor alcalde tiene aproximadamente un minuto minuto y medio de verde para Castilla y solamente tiene 40 segundos para República de Panamá por ejemplo o sea es un tema de sencillamente hacer un ajuste del tiempo del semáforo a este a este semáforo hacer un ajuste digamos optimizar los tiempos para que el tráfico que se genera por este rojo tan prolongado en República de Panamá que a veces congestiona este semáforo y este semáforo pierde operatividad y este semáforo al perder operatividad pues afecta obviamente toda 28 de julio ¿no? entonces la idea de esto es no solamente trabajar una intersección específica en particular sino todo el conjunto porque el problema de tráfico se va digamos generando se va corriendo hacia intersecciones que están en las cercanías ¿no? entonces este proyecto está en ejecución como ya mencionaba Armando Mendoza y estamos evaluando las medidas justamente para replicarla en otras que son las que vamos a ver a continuación por favor la siguiente esta es la intersección aquí también tenemos un proyecto en la avenida Benavides en toda la avenida Benavides desde la intersección con Larco hasta inclusive la intersección con la vía expresa que es la otra la siguiente lámina pero en esta en esta lo que vamos a estamos proponiendo y vamos a empezar a implementar es aquí en 28 de julio con el paradero este que tenemos en la última cuadra 28 de julio antes de llegar a la avenida Larco este paradero que hemos visto que es muy difícil retrasarlo o adelantarlo porque no tenemos espacios Benavides creo que es esa ¿no? ¿perdó? Benavides 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 perdón me equivoco Benavides 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 si me quedé en 28 de julio se ha quedado con la lámina anterior así es disculpen en Benavides este último este último paradero que está en Benavides antes de llegar al arco obstruye prácticamente la capacidad de esta de esta pista que tiene dos carriles prácticamente la reduce a un solo carril entonces sin embargo Benavides hacia el Sanjón hacia la vía expresa tiene tres carriles o sea están subutilizados solamente cuando da el verde solamente circula un vehículo el paradero pues que tiene restricción por el efecto mismo del abordaje de los vehículos finalmente entonces esta vía que tiene tres carriles está subutilizada cuando podríamos tener justamente otro carril más para deshogar todo el tráfico que se congestiona vamos a ver aquí en la planta este es Larco este es Benavides este es el último paradero el tráfico viene llegando a veces hasta Porta o hasta a veces hasta el mismo Malecón entonces la idea que tenemos aquí es justamente utilizar un carril de la otra pista en sentido contrario usarlo en sentido contrario esta pista está digamos de acuerdo a los conteos de tráfico poco utilizada la idea sería entonces desde desde la cuadra anterior sacar un carril en sentido contrario y al semáforo justamente entonces tendríamos un carril aquí más otro carril serían dos carriles de vehículos particulares más un tercero que sería el de transporte público se entran a tres carriles que es el que tiene justamente Benavides de esta esquina del arco hacia el Sanjón aquí tendríamos una obrita civil vamos a demoler este triangulito que hay aquí en esta intersección para traer a los vehículos desde la cuadra anterior en sentido contrario hasta el arco por favor si clicas aquí en un video este es un video que les vamos a mostrar solamente dura dos minutos y es este un modelo del lado izquierdo tenemos la situación actual y del lado derecho es la situación propuesta como ustedes podrán observar aquí por ejemplo la cola de autobuses que llega a veces hasta casi hasta hasta el malecón hace que este carril en este momento no tenga suficiente capacidad para liberar todo el flujo de vehicular que llega a la intersección y la idea entonces es usar este tercer carril en la pista contraria que es como vemos en la otra en la otra lámina que es la situación propuesta usarlo para liberar el tráfico en ese en ese sentido en esta intersección además estamos ensayando un tiempo todo rojo es decir hay un momento donde todos los vehículos se paran justamente para darle paso a los peatones que hoy en día tienen problemas porque esta es una intersección bien congestionada también desde el punto de vista de peatones para tienen problemas para pasar el crucero peatonal entonces este es el modelito ahora viene una animación en 3D que viene si quieres puedes adelantar un poquito la imagen hasta el minuto algo aquí por aquí este es el digamos un video en 3D fíjense aquí este es el carril donde pasaría esto está por supuesto a velocidad rápida son más o menos 15 minutos de tiempo en la hora pico este es el tercer carril que estaríamos habilitando y esos tres carriles entran a Benavides en tres carriles y siguen hacia la vía expresa digamos este entonces es un proyecto operacional que si trabajaríamos ahora pico también con la colocación de cono con el apoyo de policía de tránsito y en conjunto iría con la siguiente intersección digamos que tiene congestionamiento que es la intersección de Benavides con el paseo de la república que es la siguiente lámina ¿podemos detenerlo un ratito ahí? sí dale detención hay un tema que en lo personal me preocupa un poco el hecho de generar este flujo que va a ser bueno para lo que es el tránsito vehicular y ya sea de pasajeros privados como público va a ser que haya un mayor flujo en la zona de la ciclovía entonces tenemos que poner mucho cuidado en la zona de la ciclovía para que no vaya a haber un accidente con algún ciclista y en la zona del cruce peatonal que está arriba en la zona superior ahí correcto el ingreso de los vehículos que viene vamos a decir del malecón con dirección hacia el reducto a veces puede ser un ingreso un poco un poco forzado habría que ver cómo se hace ese ingreso del tercer carril de abajo hacia los dos carriles que están arriba hacerlo de la manera más más suave digamos esa es la preocupación que me genera visualmente esta situación de hecho hay algunas manos que comienzan a levantarse el señor fiscal está pidiendo el uso de la palabra si me permite un interrumpo para darle el uso de la palabra gracias buenos días señor alcalde señor miembro de CODICEC la consulta es la siguiente ¿no sería viable que los paraderos de los vehículos de transporte público no se ubiquen cerca de los cruces hacia el lado derecho de modo tal que los carros que vienen por la izquierda no tengan que cruzar o interrumpir el tránsito de los vehículos de transporte público deberían en todo caso estar ubicados en las calles donde el sentido está hacia la izquierda porque eso se observa tanto en el cruce de Benavides con el arco como también en la parte del óvalo donde el pradero que está cerca de la tiendecita blanca obliga a que los micros cierren a los carros que van de frente porque tienen que entrar al óvalo y voltear a la izquierda y también hay un tema de que hay cuatro carriles en la diagonal frente al Haití que son bastante estrechos y los carros en los transporte público hacen maniobras abren se cierran y no hay control tampoco en esa parte yo pediría señor fiscal que nos concentremos ahora tenemos unos proyectos focalizados en tanto en 28 de julio como en Benavides y otras cosas como las que se están presentando lo otro está un poquito más allá sin perjuicio de que esto pueda ser una sugerencia a los responsables de tránsito ¿no? entiendo su preocupación vamos a salir un momento de esto y nos vamos hacia la zona del óvalo entiendo la preocupación de aquellos vehículos que vienen digamos recogen pasajeros a la mano derecha y después tienen que de alguna manera irse hacia la mano izquierda para dar la vuelta al óvalo es una preocupación que hay es real pero la están trabajando también y en su momento vendrá algún tipo de propuesta o respuesta aquí al comité yo quisiera ir paso por paso porque este es un proyecto bien ambicioso lograr cambiar en un primer caso el carril el carril y hacerlo reversible en las zonas de Paseo de la República y después cambiar el carril aquí en Benavides también implica un trabajo y un trabajo muy serio y un trabajo además que tiene que venir de la mano con la Policía Nacional para que no vaya a haber esto tiene que ser una orquesta si uno de los músicos de la orquesta disocia la orquesta no funciona no sirve ¿no es cierto? entonces esto tiene que ser así muy afiatado no quiero no quiero cortar la iniciativa señor fiscal pero sí lo que quiero es pedir que nos focalicemos en este punto está pidiendo el uso de la palabra el señor Javier Erken jefe de la compañía de bomberos número 28 si buenos días con todos solamente un aporte me parece interesante no soy un experto en tránsito tuve una experiencia hace algunos años en la ciudad de Japón estudiando por allá y uno de los grandes motivos en los cruces peatonales o darle pase a los peatones es que limita de alguna manera los tiempos de pase de vehículos Japón tuve la oportunidad de apreciar que más allá de cruzar por ejemplo de no sé si decirlo de oeste a este en Benavides hay un momento del cruce peatonal donde los peatones no solamente cruzan a la acera contraria sino cruzan en diagonales ¿correcto? les dan pase durante un minuto para que uno cruce en diagonales y el peatón no tenga que cruzar un semáforo esperar un rato volver a cruzar el siguiente y hacer una L sino que cruce en X dan un minuto todo el tráfico para cruzan en X o en todos los sentidos cada uno se mueve y después de un minuto cortan y empieza el tráfico de vehículos durante bueno tres, cuatro minutos yo hice la consulta porque al momento que se acaba el minuto el japonés corría yo decía oye pero si ustedes respetan el tráfico y acá ningún carro se mueve hasta que ustedes no pisan la vereda sí pero hay un tema de respeto al vehículo que ha parado para darnos pase ok ahora tenemos que acelerar nosotros porque les toca pasar a ellos entonces yo creo que este es un muy buen ejemplo donde se podría aplicar por la fluidez de gente que hay en el arco y de Benavides de poder cruzar quizás en X y parar un momento el tráfico gracias lo trasladaremos a los expertos para poder evaluarlo creo que es un tema bastante a mi juicio es un tema bastante audaz para el Perú y sobre todo por temas de disciplina pero en todo caso nunca hay que descartar ninguna de las de las experiencias que se viven en otros sitios además la el éxito de la de la creatividad y de poder dar una respuesta a la comunidad es preguntarse siempre y por qué no por qué no podemos hacerlo nosotros entonces con cargo a que los expertos puedan hacer un análisis y evaluar este tema por favor no sé si hay alguna otra intervención si no lo sé el señor Carrera pedió el uso de la palabra sí buenos días señor alcalde buenos días con todos me parece muy interesante lo que ha planteado el señor Fernando que es de diagonal hacia el arco solamente que como civil no conocedor pero sí transito mucho por ahí veo la problemática cuando se abre el tercer carril que me parece excelente usted mismo dice que hay una cola de transporte público que llega hasta diagonal o el malecón y ahí vi cuando pasa un carrito que se va a hacer un cuello botella o un embudo de los dos carriles particulares con el transporte y el transporte como que no es muy educado acá y van a no van a poder pasar el arco para Benavides y ahí bueno como dijo el alcalde puede manobrarse un carro hay una serie de problemas y también como vecino me parece buena la idea planteada pero como vecino se le pide el apoyo de la policía de la policía nacional por educación y porque Perú tiene que avanzar gracias acá un tema que es importantísimo antes de continuar el señor Perea es que estamos no nos quedamos pasivos sino que estamos pensando qué se puede hacer para mejorar el tránsito y producto de este trabajo que se hace entre el señor Mendoza el señor Perea y otras personas más que están trabajando se han tomado algunas medidas en la aurora por ejemplo cortes de algunas vías volteos mejoras de tiempos en los ciclos semafóricos etc. y parece mentira esos pequeños detalles generan muchísimo bienestar para la ciudadanía si podemos hacer que estos pequeños detalles se multipliquen y sean más efectivos en zonas que son muy complejas en buena hora el señor Perea tiene la continuidad gracias a ver justamente yo creo que son muy pertinentes las observaciones yo creo que porque digamos todos vivimos esto y todos tenemos alguna inquietud yo creo que son muy pertinentes y voy a tratar de comentarlas algunas digamos empezando de atrás hacia adelante en realidad aquí no va a haber embudo ¿por qué? porque aquí Benavides tiene de aquí para acá tiene tres carriles y aquí esto Benavides tiene dos carriles nada más entonces lo que estamos haciendo ese tercer carril es un tercer carril que no está muy alineado pero es un carril igual no va a haber embudo porque aquí entran dos carriles de vehículos particulares van a entrar a dos carriles de vehículos particulares y el de bus sigue siendo bus entonces digamos ahí no va a haber embudo justamente hoy en día tenemos ese problema de que hay una especie digamos de subutilización de los tres carriles que hay aquí porque solamente descarga un carril de vehículos particulares y uno de transporte público cuando hay tres carriles aquí eso es lo primero lo segundo es ciertamente aquí por ejemplo justamente donde se paró el video fíjense que están pasando peatones este es un tiempo que estamos trabajando de 15 a 20 segundos todo rojo donde se puede producir justamente el tránsito en diagonal o sea el proyecto digamos que estamos trabajando prevé justamente estamos haciendo una verificación de los conteos vehiculares para saber si se justifica dar un poquito más de tiempo para que se produzca el tránsito en diagonal que toma más de los 15 segundos que toma digamos el máximo atravesar digamos en forma recta pero si efectivamente para eso estamos haciendo la corrida de estos modelos para ver si es efectivo y finalmente también el tema de los paraderos de la ubicación de los paraderos este paradero que está aquí que es el paradero de Benavides prácticamente es paradero desde el arco hasta portas prácticamente o sea hasta a la hora pico digamos podríamos poner el paradero en la mitad de cuadra igual se van a parar en toda la cuadra y digamos la atracción se produce justamente por el arco o sea la gente viene del arco y quiere ir hacia el arco entonces aquí estuvimos estudiando primero la posibilidad de relocalizar los paraderos y era sumamente difícil porque prácticamente toda la cuadra es un paradero toda la cuadra es un paradero hacia acá adelante no podemos porque también necesitamos los tres carriles liberar los tres carriles justamente cuando el semáforo se coloca en verde liberar los tres carriles si tuviéramos el paradero aquí entonces avanza en verde e inmediatamente se tiene que parar el bus aquí entonces en realidad estamos modelando todas estas situaciones para obtener digamos la mejor opción es un poco por eso que quería mostrarle este video del modelo porque con el modelo es que logramos probar antes de salir a la calle cuál es la mejor solución ok entonces pasamos a la siguiente lámina ¿puedes pasar a la siguiente lámina? ok este es una mejora operativa entonces continuando con Benavides en la esquina digamos en el cruce con la vía expresa también entonces hacer un operativo similar al que estamos haciendo en 28 de julio donde tenemos un carril reversible para el giro a la izquierda en un sentido imagínense que este 28 de julio este es el carril reversible que estamos haciendo en este momento pero en el caso de Benavides lo que vamos a hacer es poner dos carriles reversibles es decir un carril reversible usando la pista en sentido contrario para hacer este movimiento a la izquierda y en el otro fase del tiempo de semáforo usar otro carril de la otra pista en sentido reversible es decir aquí lo que vamos a hacer es hacer 28 de julio pero en las dos pistas del puente con eso entonces lo que hacemos es prácticamente incrementar la capacidad de la vía en un 30% todo el puente digamos que tiene digamos 6 carriles lo que vamos a poner digamos 4 en un sentido en un momento y 4 en el otro sentido en otro momento con la misma cantidad de espacio vial este es digamos un esquema de las fases digamos similar al esquema de las fases que aplicó Armando Mendoza que estamos haciendo el 28 de julio que prácticamente lo que hace es liberar los espacios sobre el puente liberarlos antes de usar el carril en forma reversible básicamente este es el concepto y aquí también estamos probando la idea es justamente también hacer parecido a lo que estamos proponiendo en Benavides con Larco hacer también un parte de la otra pista un carril de la otra pista en sentido contrario para sortear el paradero que está en la cuadra antes de llegar a la vía expresa por Benavides para sortear ese paradero entonces una cuadra antes desviamos el tráfico usamos un carril en sentido contrario y aumentamos la capacidad entonces de ese tramo esta cuadra de vía cada ciclo de semáforo ok no es ese es un carril reversible cada ciclo de semáforo no es que es reversible todo el tiempo como el caso de Benavides con Larco sino solamente se habilita cuando el semáforo está en verde igual como estamos haciendo sobre el puente igual como estamos haciendo sobre el puente lo haríamos en la última cuadra ok ahí lo que estamos trabajando porque el tiempo de semáforo tiene que ser un poco más largo pero básicamente este es el esquema y lo estaríamos probando digamos próximamente después de implementar el de Benavides con Larco y la siguiente que tenemos por favor la siguiente lámina es en la avenida Santa Cruz en el cruce con la avenida Arequipa esta es la avenida Arequipa esta es Santa Cruz aquí tenemos un problema de congestionamiento que se crea en todo Aramburú básicamente por la reducción de tres carriles que vienen de Aramburú para entrar a Miraflores y San Isidro digamos por Santa Cruz se reducen de tres carriles se reduce prácticamente a uno porque Santa Cruz tiene actualmente dos carriles que desembocan a la avenida Arequipa y un solo carril que entra hacia el óvalo Gutiérrez entonces la idea es convertir esta última cuadra de Santa Cruz antes de llegar a la avenida Arequipa convertirla entrando en dos entrando en dos carriles y haciendo la transición a un carril pero en toda la cuadra y solamente quedaría entonces un carril de Santa Cruz para llegar a la avenida Arequipa usando justamente la calle Asunción que la calle Asunción es una calle que está prácticamente también subutilizada para liberar el flujo de vehículos que viene desde el óvalo y quiere ir hacia la avenida Arequipa una parte puede continuar de frente por Santa Cruz hasta el semáforo y otra puede doblar como en efecto mucha gente lo hace doblar por Asunción y doblar aquí hacia el giro a la izquierda en Arequipa o el giro a la izquierda en Petit Tuar o finalmente llegar directo hasta el Sanjón hasta la vía expresa por esta misma calle entonces de esta manera este semáforo que está aquí liberamos una cantidad de espacio y por lo tanto se elimina el congestionamiento que hay aquí al pasar de tres carriles a dos y no a uno como está en este momento de tres carriles a dos todo este tramo de dos a uno y aquí sería digamos manteniendo un carril hacia el óvalo y dos carriles del óvalo hacia la avenida Arequipa este es una medida que podría empezar en forma operativa y si da resultado como en efecto pensamos que va a dar resultado porque estamos haciendo también la corrida de los modelos dejarla definitivamente estos dos carriles entrando a Miraflores y un solo carril digamos saliendo o sea esa medida podría ser operativa pero al final podríamos convertirla en definitiva ya este haríamos un mejor uso de la red vial que tenemos allí en ese momento entonces básicamente esto es lo que queríamos mostrarle señor alcalde señores miembros del comité la idea tenemos otras cinco intersecciones que estamos tratando de modelarla y hacerle los ajustes para tratar como decía al principio de utilizar mejor el espacio que tenemos sobre todo a las horas pico el resto de las horas las vías funcionan digamos con relativa fluidez muchas gracias cualquier pregunta por supuesto a la orden se abre una ronda de preguntas señor teniente alcalde apellido la palabra adelante muchas gracias alcalde felicitarlo por esta iniciativa como ciudadano con frecuencia me encuentro en situaciones de atraco y uno piensa bueno habrá alguien pensando cómo resolver este problema y me alegra saber que que si hay alguien pensando cómo resolver este problema por lo menos acá en el en el distrito este y seguro esto ayudará digamos tengo una primera pregunta de carácter conceptual cuando digamos conversando yo planteaba bueno se necesita ir resolviendo ¿no es cierto? un nudo y dos nudos y tres nudos lo que están haciendo ustedes este y hay quienes dicen en realidad de nada sirve porque como la movilidad es un sistema integrado en toda la ciudad si eso no se resuelve de manera integrada es muy poco lo que se puede ganar en cada uno de esos puntos y no vale la pena hacer el esfuerzo entonces digamos un comentario sobre la la utilidad ¿no es cierto? de ir en una estrategia de caso por caso para terminar en fin resolviendo eso significaría que si no se puede resolver digamos la cosa de menos a más tendría que hacerse una gran reforma de todo el sistema ¿no? y si eso necesariamente es así porque eso depende ya más de Lima Metropolitana digamos y lo segundo es el papel de los semáforos porque ustedes están asumiendo ahí por ejemplo en 28 de julio que el semáforo tiene 40 segundos o un minuto podría tener dos minutos o tres minutos y qué y quién maneja ese semáforo y qué injerencia tenemos nosotros como distrito de poder incidir en eso porque yo veo que ya por ejemplo los inspectores municipales de tránsito tienen una facultad delegada de Lima ¿no? esa facultad delegada no se puede ampliar al manejo de los de los semáforos y o a la sustitución de los semáforos por semáforos de verdad inteligente ¿no? que sean los semáforos que pueden tomar estas decisiones solos en fin esas son las dos inquietudes que tenía un tema antes de darle el uso de la palabra a los expertos en realidad no hay un solo teléfono no hay un solo semáforo inteligente en la ciudad todos son cada uno piensa digamos de manera particular y lo que digo tiene que ver con redes que están puestas por Lima Metropolitana hay algunos que nos corresponden a nosotros otros que le corresponden a otros distritos y hay una situación pues donde no se conversa entre sí quiero llamar la atención con un caso de un semáforo puesto hace poco por Lima Metropolitana en Casimiro Ulloa con Benavides un semáforo que ha sido puesto con buena intención sin embargo no ha funcionado y la gente piensa que es un semáforo que hemos puesto nosotros hoy en día ese semáforo está apagado como no ha funcionado está apagado pero ha sido puesto por Lima y nos genera un desfase justamente en uno de los puntos que se quiere trabajar que es el punto de Benavides con Paseo de la República hay que tener mucho cuidado porque hay una también percepción de la gente de que esto podría ser un semáforo que ha sido puesto con alguna otra intención porque un semáforo que se pone funciona un mes y después se apaga la gente puede llegar a pensar que es hasta un negociado entonces hay que tener cuento esto para un poco entrar en el detalle estoy seguro que los técnicos van a poder explicar mejor cómo funciona la red semafórica pero ahí tenemos un tema también un reto también que poder vencer sin duda hay una pregunta y después le damos la palabra a los responsables de la exposición gracias señor alcalde yo creo que la propuesta es muy interesante quisiera hacer un aporte del sector de educación y partiendo de la primacía de la realidad en cada cruce en el cual transito en Miraflores que son los hábitos de los peatones se complica mucho también el tránsito porque no cumplimos con los semáforos cuando pasan de verde a rojo de rojo a verde etcétera entonces incluir en la propuesta definitivamente un componente de educación no formal del peatón sería importante sin duda esa es una buena idea hay que pensarla también para poder continuar con algunos algunas campañas que teníamos nosotros de los mimos en las esquinas repartir folletos ayudar a que haya también una mayor conciencia por parte de la población vía una educación no formal había una pregunta hecha por el señor teniente alcalde le damos el uso de la palabra para la respuesta gracias de todas maneras Armando Mendoza va a contestar una parte pero me parece importantísimo creo que uno de los elementos que vamos a incorporarle a todo este esquema como decía el alcalde es el tema digamos de educación a través de gente en el sitio que pueda repartir volante que pueda empezar a educar porque este es un cambio de conciencia esto es realmente cambiar la conciencia decir bueno la ciudad que tenemos es esta este es el espacio que tenemos y en este momento tenemos que hacer uso de una manera distinta a como normalmente es y todos tenemos que acostumbrarnos a eso y respetarlo yo creo que ese es bien importante el tema el tema cultural respecto a lo que decía el doctor Costa realmente aquí están entrando 150 mil vehículos diarios a Lima este es un problema de la ciudad pues la ciudad aquí tendría que construirse una avenida de equipa prácticamente todos los años una avenida de equipa completa en espacio todos los años entrando 100 mil vehículos ese es el espacio que generan 150 mil vehículos por supuesto no se construyó el año pasado ni el antepasado ni el otro ni el otro tenemos 10 avenidas de equipa que faltan construir eso no se puede ya es imposible entonces que es lo que tenemos que hacer primero por supuesto es un cambio de conciencia usar más los medios de transporte colectivo usar más la bicicleta caminar un poco más y en ese sentido Miraflores está siendo a mi juicio uno de los esfuerzos más importantes que se está haciendo en Lima hoy en día en ese tema en el tema de peatonalización y ciclovías usar más el transporte colectivo es un poco el tema que tiene que ver mucho con la municipalidad de Lima y la reestructuración de la ruta de transporte el tema de la red de corredores que se hicieron durante las administraciones anteriores yo creo que eso es importante pero estas medidas como decíamos en el título son medidas operativas realmente es hacer un uso del espacio que tenemos un uso más eficiente durante las horas pico esto al final probablemente en dos años ya vamos a tener congestionado todas las carriles reversibles entonces si no se toman las medidas que he dicho anteriormente si nosotros no tomamos unas restricciones del uso del automóvil particular no tomamos una mejora al transporte público no mejoramos en las redes ciclovías dentro de dos años pues todas estas medidas operativas ya van a ser incapaces de satisfacer la demanda entonces son así lo reconocemos son medidas que tienen carácter temporal pero son medidas que como usted apuntaba al principio son medidas que el vecino percibe como que oye ciertamente aquí hay alguien que se está preocupando de mí de mi problema por lo menos en este momento entonces yo creo que ese es el fin yo quería entonces Armando para que conteste un poco el tema de la competencia le damos el uso de la palabra muchas gracias señor Perea por su información le damos el uso de la palabra al señor Mendoza y vamos corriendo un poquito para podernos ajustar con el tiempo que nos está ganando mi doctor brevemente para hacer referencia de que nuestro personal del área técnica está en capacidad de poder administrar los semáforos que corresponden o están bajo la responsabilidad de la municipalidad distrital no así de los que corresponden a las vías principales o las vías arteriales que están bajo el control de la municipalidad metropolitana es por eso que a veces se presenta algún desfase en el cual nuestros técnicos no pueden intervenir por situaciones de competencia la señora gobernadora está pidiendo el uso de la palabra se la cedemos buenos días con todos como siempre señor alcalde y señores de COINSEC y los representantes que están exponiendo el tema está interesante este proyecto de felicitaciones a los que han presentado y se tratará en concordancia con todas las autoridades por el beneficio de todos los ciudadanos miraflorinos y así a los vecinos también y es más quisiera sugerir un tema esos lugares libres que dicen está muy bien para ganar me gustaría que una sugerencia decirle para los señores cuando hay emergencias como por ejemplo ambulancias y bomberos esas dos horas deben ser ampliados como un tiempo libre por una preferencia por emergencia esa es mi sugerencia de antemano señores del proyecto que están haciendo muy buenos días bien muchas gracias se toman todas las iniciativas y sugerencias y creo que nos vamos alimentados o retroalimentados con lo que se ha tocado el día de hoy hay un compromiso también de la policía nacional de poder compartir el esfuerzo para que esto sea debidamente exitoso bien muchas gracias a los expositores por su preparación y por su exposición y yo quisiera rápidamente correr con un punto que tenemos en agenda estamos proponiendo una reunión descentralizada para el próximo viernes 18 de septiembre esto sería en el parque Mercedes Cabello para los que no están muy familiarizados el parque Mercedes Cabello se encuentra a la altura de la cuadra 39 Paseo de la República o a la altura de la cuadra 9 de la calle Tangna esto corresponde al área 1 voy a proponer tener la reunión el próximo viernes 18 ahí a las 8 de la mañana si es que lo consideran pertinente si no hay ninguna objeción procederemos a votar aquellos miembros del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana que estén de acuerdo para llevar la reunión descentralizada al lugar mencionado el día y la hora también señaladas sin antes de expresarlo en señal de conformidad se aprueba por unanimidad muchísimas gracias tenemos también antes que el señor teniente alcalde me acote algo quería no olvidarme del jefe de la compañía de bomberos número 28 y de nuestro subgerente de defensa civil el señor Carlos Yerena para que nos comenten lo del incendio de hace unos dos días atrás en la calle General Córdoba le damos el uso de la palabra al señor Javier Erken Sí, buenas señor alcalde bueno es un incendio como todos conocen se produjo viviendas hasta cierto punto precarias en determinada manera lo que quería resaltar y le comentaba llegando es que nosotros somos como compañía de bomberos y por la cercanía a este punto específico la segunda compañía en salir a ese lugar en General Córdoba la primera respuesta por distancia la tiene la compañía de San Isidro sin embargo yo quería agradecer a nombre del cuerpo de bomberos o de la compañía de bomberos Miraflores la respuesta que hubo ese día en particular hubo la presencia de un bombero de civil en la emergencia a los pocos minutos de haber empezado y él comentaba ayer hicimos un briefing de la emergencia que hubo una respuesta inmediata de un buen número de motos no quiero exagerar si fueron 50 o 60 o motos los titanes en el lugar serenos tratando de inicialmente tratar de pagar el incendio llegó como manifestaba este seccionario que tiene 6 meses de bombero llegó un supervisor se puso un chaleco y automáticamente todas las motos desaparecieron a él se quedó medio sorprendido porque dijo acá hay que cortar el tráfico que pasó y él esperaba que la compañía de San Isidro fuera la primera en llegar porque estaba relativamente cerca y es más pidió que una de las motos vaya a cerrar Salaberre sin embargo se dio con la sorpresa que 6 minutos después la primera máquina en llegar fue una de la compañía Miraflores 28 la segunda máquina fue la rescate de nosotros y luego ya llegó el apoyo de San Isidro y del Lince que quiero decir con esto las dos personas que manejaron las unidades de la 28 me manifiestan que no saben cómo pero se encontraron que en la avenida Pardo los titanes habían cerrado todas las bocacalles y permitieron que las máquinas de nosotros pasaran prácticamente libres por todo Pardo y pudieran inclusive llegar al cruce de Santa Cruz y aparecer por la mar y General Córdoba en prácticamente 6 o 7 minutos que en esa hora es bastante complicado agradecer eso a nombre de la compañía y por el lado del incendio bueno un incendio trabajado complicado los primeros normalmente 20 o 30 minutos no es usual que con la cantidad de líneas que se trabajaron o mangueras para decirlo de otra manera habían 4 líneas tendidas y habían pasado 20 minutos y seguían tendiéndose ya más de casi 3 metros eso era debido al material combustible que había alojado en el lugar se pudo controlar con las dos primeras máquinas que llegaron después se desplazó a San Isidro para que volviera a cubrir zona y nos quedamos bueno las compañías del distrito terminando la remoción gracias muy bien muchas gracias yo quería complementar antes de darle el uso la palabra al señor Carlos Virena que en adición también las cisternas del distrito estuvieron ahí presentes para poder alimentar con agua el accionar de los bomberos que fue realmente muy valioso y generoso cosa que agradecemos también tengo que decir que con mucha rapidez el alcalde de San Isidro nos envió nos ofreció enviar un par de cisternas no tengo la certeza de si estas llegaron o no a la zona creo que no porque ya no había necesidad pero resalto la solidaridad que existe o sea hay un tema de si pasa algo en el distrito como nosotros también lo hemos hecho con otros distritos la gente con mucha solidaridad está presta a colaborar a ayudar yo cuando llegué a la escena también me encontré con el comandante Maguiño con todos los jefes de área los responsables del serenaje o sea resalto que los miembros del comité distrital de seguridad ciudadana están muy atentos a cualquier ocurrencia y están en el sitio cuando tienen que estar es importantísimo eso porque se generaba estaba realizando muy muy valiosa la la rápida acción de defensa civil de la municipalidad y después se armaron algunos espacios temporales por cierto para poder alojar a estas personas en el estadio en el niño de Manuel Bonilla siempre van a ver los que van a querer reclamar o querer decir que la atención debió ser así o asá pero muy rápidamente nosotros tuvimos unas tiendas de campaña a disposición de los damnificados se les ha dado también a través de la gerencia de desarrollo humano desde el día de ayer el desayuno el almuerzo la comida y vamos a seguir trabajando y aportando lo que nos corresponda para no dejar desamparados a estas personas que lamentablemente sufrieron la pérdida de todos sus bienes lo resaltante de todo esto es que no hubo una sola víctima no hubo daños personales que lamentar y eso es lo más valioso y no hubo esto porque precisamente se actuó muy rápido por parte de quienes tenían que haber estado en la escena de estos hechos dicho esto le damos el uso de la palabra al señor Carlos Yerena para que nos informe su acción a si alcalde buenos días señor miembro del comité tenga usted buenos días efectivamente no se está dejando a los damnificados de lado producto de este incendio adicionalmente a lo que se informa alcalde y a las acciones que de manera conjunta muchos de los funcionarios y policía nacional que están en esta mesa actuaron se está haciendo la limpieza de escombros de dicho lugar personal del área de limpieza pública y de obras públicas vienen retirados esperando los escombros y con los camiones al destino final lo que buscamos es darle la tranquilidad a los vecinos que su segundo piso de esta quinta en donde alberga a 40 personas son 7 familias tengan la tranquilidad de que se va a seguir trabajando y darles la posibilidad de empezar nuevamente no obstante ya se había coordinado con Carlos Contreras gerente de desarrollo humano que dentro de sus funciones y capacidades tiene la administración del estadio Bonilla tiene la administración del comedor municipal de lo cual se está prohibiendo de alimentos estamos hablando del desayuno del almuerzo la cena y de un espacio a un segundo nivel del estadio Bonilla donde están albergados en un primer momento se les brindó las carpas que eso es el programa que se brindaría ante una situación de verdadero desastre pero en tanto que tenemos capacidad instalada a través de Carlos Gerencia de Desarrollo Humano se les está brindando este tema y tenga la seguridad señor alcalde que esto se va a seguir dando hasta el último momento entonces vamos a limpiarlo vamos a ordenarlo darles las instrucciones de condiciones de seguridad cabe señalar que esta quinta no cumplía con las condiciones de seguridad porque esta representaba un lugar hacinado donde las condiciones de seguridad no no tenían la menor la mínima expresión de seguridad y eso es lo que vamos a monitorear las personas muy por el contrario hoy por hoy están agradecidos a la rápida acción de la municipalidad creo que esto nos tiene que servir para hacer una revisión de aquellos lugares que puedan tener la condición de espacios muy congestionados vacinados o precarios en la zona de Santa Cruz y en algunos otros sitios del distrito ¿por qué digo esto? porque ayer escuchaba a uno de los ciudadanos que era el que se quejaba que mencionaba que era la segunda vez que tenían un incendio o sea realmente las condiciones en las que han estado viviendo han sido condiciones bastante precarias entonces nos corresponde a nosotros hacer una revisión para evitar que estas cosas sucedan y hacer todo lo posible para que no vaya a haber alguna situación que tener que lamentar eso es importantísimo estamos con el tiempo prácticamente vencido vamos a hay creo dos anuncios importantes me parece que el comandante Mariño quería mencionar algo también el comandante responsable el mayor responsable de la de la creo que tiene algo que quiere compartir también entonces les vamos a dar en ese orden el uso de la palabra señor alcalde muy buenos días señores integrantes del codicec en resumen señor alcalde hacerle llegar la inquietud de la señora Liliana Sosa Berríos que es la jefe de la agencia de migraciones aquí en Miraflores se encuentra presente en la parte posterior sobre la situación de estas dos personas que la señora Ricardina Zapata y Carmen Morales que junto a una tercera fémina se dedican a las labores de estafar a las personas a los usuarios que van a se constituyen a la oficina de migraciones bajo el cuento del trámite rápido de pasaporte nosotros en el mes de julio el 18 específicamente intervenimos a estas personas realizando un operativo ya de tres días anteriores a mérito de una denuncia de un ciudadano que le requieren una cantidad determinada de dinero producto de ello se formuló un atestado policial se les puso a disposición en calidad detenida del ministerio público bueno desconozco el resultado de las investigaciones pero sigue bastante la incomodidad por cuanto continúan realizando estas actividades ilícitas el pedido en sí señor alcalde es la posibilidad de clausurar este local porque la fachada de ellas es brindar servicio de fotocopiado y venta de micas lo cual no es así porque siempre atacan a personas de la tercera edad y hay bastante interés de ellas por cambiar al efectivo de la policía al brigadier Julio Salvador y también al sereno Julio Valenzuela yo las veces que realizo mi servicio de patrullaje en esa zona tengo muy buena referencia a este efectivo de serenazgo para que no se dejen sorprender porque estas personas me han presentado como tres denuncias hasta el momento las cuales obviamente han sido rechazadas el pedido oficial señor alcalde ver la forma de clausurar con todos los antecedentes que tenemos tengo partes del año 2013 hasta la fecha más o menos unos 25 partes de ocurrencia que ha realizado únicamente el efectivo policial me imagino que el sereno también ha hecho lo propio tengo muchos antecedentes de pedido de la misma jefe de migraciones que este local se debería clausurar ya se se logró clausurar otro local que tampoco ellos actuaban en dos locales pero sería bueno si señor alcalde tomar bastante interés en este tema porque estas personas parecieran que no no se dan cuenta de lo que hacen yo les expliqué la ocasión que que las intervinieron de que lo que ellos hacían es un delito pero ellos lo toman pues no sé de una manera muy frágil la señora se encuentra acá la señora no sé si desea hacer el uso de la palabra con relación a ello señora Liliana yo lo que quisiera es saludar a la señora Liliana Sosa que es la jefa de migraciones aquí en en Miraflores hemos escuchado atentamente al comisario no se preocupe salvo que tenga algún elemento adicional que quiera usted compartir si tiene si tiene algún elemento adicional por favor acérquese acá hay un micro tome tome el uso de la palabra con el micro buenos días señores mi nombre es Liliana Sosa soy la jefe de la agencia de pasaportes de Miraflores como dice el comandante efectivamente estas personas han causado muchos problemas en la agencia pero está clausurado el local está clausurado pero las cosas no las han sacado todavía y me dicen que están en juicio hablé con los portales con el señor Velázquez que es el responsable del jefe comercial de los portales y me dicen que lamentablemente no lo pueden sacar esas personas porque ellas han presentado un juicio están pidiendo una indemnización por el abuso que han cometido entonces lo que nosotros queremos es que la municipalidad no les permita no les dé la licencia nuevamente a estas personas porque tengo entendido que el miércoles han venido han hablado con usted y es para que les den otra vez la licencia de funcionamiento la idea es de que nosotros lo que estamos pidiendo es que esos ambientes nos cedan para ampliar nuestras oficinas porque no sé si usted conoce los ambientes de Pablo Gutiérrez es muy reducido es muy pequeño y la idea es de que esos locales que están clausurados nos cedan para que podamos ampliar ustedes saben que en el mes de diciembre posiblemente a fines de diciembre o mediados del mes salen los pasaportes con chip entonces eso va a demandar el doble de los usuarios que normalmente tenemos y la demora ahorita por ejemplo es poca de 20 a 30 minutos entonces esas personas decían que demorábamos cerca de una hora entonces la idea es que no retornen estas personas a laborar en esos en los locales esa es la idea y agradecemos muchísimo también la participación de Sereno Valenzuela que es de Seguridad Ciudadana y de Policía Salvador que también es de la comisaría el comandante nos apoya todos los días igualmente Seguridad Ciudadana nos apoya con este sereno y queremos que sigan trabajando los dos muchas gracias Bien muchas gracias por su intervención de lo que se menciona y de las intervenciones referidas a este caso me surgen varias ideas la primera es que necesitaríamos que Migraciones envíe una comunicación dirigida a la gerencia de autorización y control urbano de la municipalidad para que efectivamente estos locales no funcionen por las razones que ustedes están exponiendo y lo mismo le pediría al comisario porque si hay una licencia otorgada esto va a servir como un elemento para el inicio de una revocación de la licencia y hay que ver exactamente cómo están operando en esa zona y quiénes están operando se ha mencionado que estas personas vinieron el miércoles ahora que se dice caigo en la cuenta que son las personas que vinieron el miércoles ustedes saben que los días miércoles nosotros tenemos aquí una reunión que es muy importante que dicho sea de paso hoy se resalta en Publimetro como un espacio de democracia y como tal recibimos a todas las personas que vienen llegaron tres personas el día miércoles para hablar de este tema aludiendo de que había alguna o aduciendo mejor dicho que había alguna situación irregular de parte de la policía y del serenazgo en la zona ¿no? como a toda persona siempre se les escucha se evalúa se ve y se toman decisiones es evidente que por las cosas que se están diciendo que el planteamiento que se hacía el día miércoles no necesariamente era un planteamiento con sustento pero nos corresponde a nosotros escuchar a todo ciudadano que viene y hay un principio de presunción de veracidad cada persona que llega acá nosotros tenemos que presumir que están hablando la verdad y que tienen elementos reales que están poniendo sobre la mesa si se comprueba que no son esos elementos reales nosotros tendremos que tomar y de hecho tomamos decisiones muy muy drásticas ¿no? entonces yo les pediría por favor que nos hagan llegar esta información para poder tomar las medidas administrativas del caso y también para reforzar el accionar de nuestro personal en la zona y el otro tema que me viene a la digamos como reflexión es que el local donde está Migraciones es un local de la municipalidad que tenemos que regularizar la digamos el uso del mismo porque están usándolo hace muchos años atrás sin un convenio adecuado ¿no? entonces yo pediría que por favor aprovechando su presencia aquí que podamos tener eso muy muy claro para poder ponernos a digamos en regla es la intención de la municipalidad que ese local siga siendo utilizado eso es lo que queremos pero con todos los documentos en orden ¿no? creo que quería decir algo si si me permite documentos usted tiene su despacho todo desde el 2013 como dice Juan Mante le hemos enviado esos documentos sobre este tema de las tramitadoras no sé si los ha en mi despacho no tengo nada por eso se lo estoy pidiendo le pido que por favor entonces le voy a alcanzar todas las copias que tengo que los hemos enviado a su despacho yo le pediría a ver usted sabe que hay todas las usted sabe que hay una mesa de partes acá y pueden haber documentos enviados pero no necesariamente llegan al despacho del alcalde entonces lo que yo le estoy pidiendo es que por favor se dirija a la municipalidad y no a mí sino a la gerencia de autorizaciones y control urbano eso es lo que le decía hace un momento para que si es que hay un mal uso de estos espacios o de la licencia esta sea revocada lo mismo le estoy pidiendo al señor comisario ¿no? y puede hacer si quiere alusión a documentos que ha enviado antes pero tiene que haber un pedido fundamental directo y claro en ese sentido muy bien no sé si hay alguna otra intervención si no hay otra intervención le vamos a hacer el uso de la palabra al mayor responsable de la DINC bueno señor alcalde miembros del comité vecinos todos buenos días quería informarle de dos capturas importantes en el distrito continuando con la lucha frontal contra el crimen la división de administración criminal Miraflores ha identificado ubicado y capturado al cabecilla de los raqueteros de los elegantes la persona de José Luis Bernadola Delgado más conocido como Pepón esta persona ha sido detenida en el distrito de Santanita este sujeto con otro grupo de personas que ya se encuentran en el proceso de identificación venían haciendo venían cometiendo el delito contra el patrimonio robo grabado en modalidad de raqueteo en los distritos de Miraflores San Isidro y Surco han venido golpeando constantemente ya de hace varios meses en diversos vehículos y para ellos ellos también alquilan vehículos alta gama como Audi BMW Mercedes y en su poder al momento de sus registros se le encontró todas estas bolsas relojes carteras y el vehículo que venían utilizando esta persona en todo momento pues como niegan los hechos se está presentando a los medios de comunicación ya esta persona con la final que se puedan identificarlo y puedan los agraviados acercarse a prender su denuncia después tenemos la captura del conocido como Daigoro que es en microcomensador de clorhidrato y cocaína ha sido ubicado capturado en la cuadra 4 y 5 de Parno con envoltorios de clorhidrato de cocaína eso es lo que tenemos hasta ahora para informarle a la comunidad señor alcalde bien muchas gracias una pregunta que tiene que ver con lo informado la semana pasada como va el seguimiento de estos temas relacionados con el asalto al casino de Pardo bueno como le informamos la semana pasada nosotros llegamos a hacer la captura de uno de los integrantes de su organización prácticamente el cabecilla que ya ha sido reconocido ha sido reconocido por los trabajadores del casino asimismo por la pericia antropométrica realizada por la división de investigación criminal determina que participó directamente en este hecho delictivo más no él no reconoce haberlo hecho y aparte no delata tampoco pero si tenemos ubicadas a los otros cuatro sujetos que estamos tratando buscando la manera de cómo llegar a ellos ya que después del informe periodístico que se dio estos sujetos pues se apartan desaparecen por momentos hasta que vuelven a iniciar sus actividades ilícitas estamos esperando eso para poder de nuevo volver y capturarlos hay una pregunta de parte del señor teniente alcalde que se la trasladamos gracias alcalde en referencia con los bienes recuperados a partir de la captura de pepón si que se hace con esos bienes como digamos como se ubica los los otros especiales víctimas para que vayan a reconocer recuperar sus bienes si este sujeto ha sido detenido prácticamente existen varias investigaciones policiales en diversas dependencias de la policía como son comisarías y diversas nosotros comunicamos automáticamente su detención mediante las notas informativas y solicitando las diversas denuncias que se encuentran en nuestro sistema de acuerdo a eso nosotros notificamos uno por uno a los agraviados con la facilidad de que lo reconozcan y que verifiquen si son sus pertenencias al igual que por los de medio de los medios de prensa de esa forma nosotros si no lo ponemos igual todo eso lo ponemos a disposición del ministerio público muy bien muchas gracias es un poquito más del tiempo que normalmente nos tomamos van a quedar liberados los otros los otros responsables de los informes que normalmente se hacen y nos veremos el próximo día viernes siempre Dios mediante y muchas gracias por la participación de ustedes gracias de la participación de la participación Gracias.